yo creo en unas 4 o 5 lluvias pues ya el nivel del agua sube aunque ya en realidad no ha llovido tan fuerte como antes estamos con reyes vocalista de la furia oaxacaña para toda la raza que radica en los eeuu y acá de putla de villa de guerrero y sus alrededores puedan que vean sus ríos que hay aquí a ver si se acuerdan los que ya tienen muchos años amigos pues en este vídeo les voy a enseñar cómo se ponen los ríos en tiempos de lluvia acá por la región donde yo vivo acá en putla de guerrero oaxaca y ahorita como pueden ver pues está todo bien verde por la lluvia pero pues casi aquí también siempre se mantiene verde miren acá pueden ver lo que son los los cañales esta caña es caña suave de la comestible porque aparte hay caña que es la caña de azúcar y esta es la caña comestible suave y ahorita amigos les vamos a enseñar lo que es este río pues aquí ya se juntan como tres ríos aquí en esta parte para que vean ustedes cómo se ponen pues los ríos acá en esta parte hasta aquí vamos llegando a lo que es este es el puente de zafra y el río se llama el río de la purificación ahorita pues se ve que se viene un aguacero fuerte se escuchan los truenos y bueno vamos a tratar de llegar antes para que no nos agarre la lluvia amigos y miren pues así se ponen los ríos miren así se ponen los ríos se ponen así sucios porque pues bajan lo que son las aguas de los cerros de las tierras empolvadas y todo eso por eso en este puente cuando pasan los los carros tiembla bonito ahorita déjenme decirles que como todavía no ha llovido bastante fuerte pero aquí cuando cuando ya empieza a llover muy fuerte que ya son las crecientes pues son bastante altas hay veces que este río se ha llegado pues a salir se ha llegado a inundar cuando vienen huracanes y acá acá de este lado donde tiene más más corriente miren como les digo ahorita toda falta no sé si no vaya a subir mucho pero ya se puede ver como este suben los ríos por acá miren yo creo en unas 4 o 5 lluvias pues ya el nivel del agua sube aunque ya en realidad no ha llovido tan fuerte como antes oye si tiembla bonito cuando pasan aquí los si vibran vibran aquí en el puente amigos pues saludos a todos los que miren este vídeo y puedan recordar este toda la raza hermano en un saludo aquí estamos con reyes vocalista de la furia oaxacaña para toda la raza que radica en los eeuu y acá de putla villa de guerrero y sus alrededores puedan para que vean sus ríos que hay aquí a ver si se acuerdan los que ya tienen muchos años que ya están fuera por allá sí porque ya es no es tan fácil de ver pues los un río así ya en la ciudad ya en otros este país en otro país no es tan fácil ver unos ríos como acá que toda esta agua viene de lo que es los cerros verdad baja por eso se para que se acuerden de su tierra cuál es lo más alto que ha llegado este río a crecer aquí en estos tiempos de lluvia este río ha salido a las partes de sembradío sale ha salido hasta allá si ha salido nomás para que puedan ver amigos miren de ese lado ha salido ese río por ese lado y acá también hasta ahí se ve la muestra ahorita sí sí se ve pero sí ha salido allá ahorita pues como digo apenas están las primeras lluvias bueno ya van pero sí ha llegado a salirse amigos este río aquí estamos unión safra sí unión nacional miren qué chulada qué bonito se miran los cerros verdes verdes y bueno amigos pues para que recuerden un poquito de acá de oaxaca saludos a todos